No, un dólar. No, no había mil pesos, weón. Es lo mismo, weón. Un dólar por 500.000 es... 500.000, weón. Podría ser... Oye, después se quejan del sistema educacional chileno, weón. ¿No ven que creamos a los más grandes genios del mundo? Era claramente mentira, conchetumare. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo me van a... hasta cuándo me van a creer el bait? ¿Hasta cuándo me van a creer el bait? ¿Cómo multiplicar 500.000 por uno? ¿Cómo? ¿Quiénes tan ahueonados? ¿Hasta cuándo me van a comer el bait? ¿Me tienen hinchado? ¿Cómo no me van a comer el bait? Bueno, es que era claramente un chisterete. Se lo juro porque muera mi mamá y explote. Y muera ahora mismo y muera su casa y explote y explote.